bien hola qué tal madridistas sabemos que le parecía medio francés muy vinculado al psg bastante es un periódico casi controlado por catar bueno ha soltado una información para intentar sacar fuera meter por cría en vape para que se marche lo antes posible del psg que es lo que quiere el psg este verano cosa que fíjate antes era todo lo contrario se querían que se dara cuando mp ahora quieren que se marche esto es un poco cachondeo sinceramente bien antes de recordar déjale que suscribiros a este canal madridista porque el psg se pronuncia a través de la parisien con este bueno esta información este comunicado el enorme salario de kilian mp sólo puede ser soportado económicamente por el club si termina en venta o en una renovación más allá de 2024 el emir está furioso con la situación y quiere vender a mp ahora saben sabemos porque ya lo dijo nacer que no se puede marchar libre o renueva o se va este mismo verano es lo que dijo nacer todo lo escuchamos y aquí vuelve a decir un poco lo mismo de que oye que el emir quiere que se marche ya porque saben que la renovación para más allá de 2024 está más complicada que nunca lo ven más fuera que nunca siendo agente libre eso no lo quieren ni de ninguna de las maneras no se puede marchar libre tu mejor jugador cuando puedes sacarlo por 200 millones así que el psg va a hacer toda la presión para venderlo este verano al madrid veremos en mp qué fuerza hace si se quiere quedar o se quiere marchar y